Dentro de nuestra estrategia definimos que a 2040 deberíamos ser carbono neutro. Es una premisa que arranca desde algo muy interno y es que nosotros hablamos de que queremos soñar en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Entonces, el medio ambiente, la comunidad, el país donde operamos y la economía son muy importantes para nosotros. Dentro de esos tres ejes, pues hemos hecho parte importante de la reactivación económica, creemos que somos un actor muy positivo en la generación de empleo y de valor en la economía, especialmente por nuestra cadena de tenderos. Y el medio ambiente no puede ser un punto menos importante, todo lo contrario, con toda la conversación que hay hoy de cambio climático teníamos que jugar un rol importante. Entonces, definimos ejes a trabajar, definimos alcances en nuestra energía directa, en la energía indirecta y nos pusimos un gran compromiso de que dentro de ese carbono neutro de 2040, 2025 era la fecha máxima en la que queríamos pasar a toda energía renovable nuestra operación directa. Ahí empiezan las conversaciones, empezamos a buscar acuerdos y afortunadamente pudimos llegar hoy con Enel a un acuerdo de 15 años para transformar toda la energía que tenemos en el proceso productivo en energía solar. Una energía que es inagotable, que es mucho más limpia y que nos permite dar un paso muy importante, no solo dentro de nuestros objetivos propios, sino también como ejemplo en la industria colombiana. Bueno, muy importante. Por eso firmamos un tiempo de 15 años. 15 años nos permite a ambas compañías no solo interconectar desde el 2024, sino ir avanzando a medida que la tecnología y que el mismo proceso vaya mejorando. Ahora, en esos 15 años, la idea es poder encontrar inclusive vías más eficientes y alternativas que sean aún mejores. Pero ya solo hoy que el 100% de nuestra energía pase a ser energía solar, creemos que es un hito bien importante. Un dato que les dábamos ahora. La energía que va a varia va a convertir ahora energía solar es la energía equivalente para un municipio de 170.000 habitantes. Es decir, es algo importante, es algo grande y no es un piloto. Es 100% de nuestra energía pasando a ser energía solar. Del lado nuestro, creo que hay un tema de voluntad, de encontrar y de trazar objetivos y encontrar la vía para llegar a ellos. Hay un tema económico. La tecnología de energía solar es relativamente nueva en el mundo y en la medida que vaya avanzando se van generando economías de escala. Hoy tenemos varios retos, retos logísticos, retos inclusive tecnológicos para seguir avanzando. Pero por eso queremos hacer dos mensajes importantes con lo de hoy. Es primero, sí se puede y sí se pueden encontrar alternativas. Y dos, encontrar sociedades, en nuestro caso como Enel, nos ha permitido que juntos podamos sobrepasar esos retos.